Bienvenidos otra vez a la Voz de Dios. Oración para la mañana. Oración de hoy. Comencemos. Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor. Ser paciente, comprensivo, suave y bueno. Ver detrás de las apariencias a tus hijos, como los ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración. Guarda mi lengua de toda maledicencia. Que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser tan bien intencionado y justo que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo te refleje. Señor, Dios, todopoderoso, gracias te doy por este nuevo día, ya que con este nuevo día tengo la oportunidad de acercarme más a ti y de servirte mejor que ayer. Gracias te doy por mi familia, mis amigos y por todas las cosas que ya has puesto enfrente de mí para mi bien. Santifica, Señor, por medio de tu Santo Espíritu cada paso que yo dé para que a través de ellos demuestra de tu gloria y poder a los que encuentre por el camino. Bendice, Señor Jesucristo, mis labios para que den testimonio de tu misericordia y amor. Unge, Señor Jesucristo, mis manos con el perfume de tu santa obediencia a la ley para que éstas bendigan mi labor. Abre mis ojos para que vean tu esplendor y así poder tenerte como luz que dé claridad a todas las decisiones que hoy tome. Que por tu gracia mi corazón se regocije, de tal manera que todo el universo sepa que soy tu siervo y así humildemente servir como instrumento de tu divina paz. Te entrego mi corazón, mis pensamientos y todo mi ser para que lo transformes a tu imagen y así poder yo ser más como tú, por el bien de tu pueblo y para la gloria de tu santo nombre. Te pedimos esto en el santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Bendito Padre Omnipotente, te agradezco por este nuevo día ya que con el nacer del sol, con mi despertar y con mi andanza por él tengo la ocasión de estar más cerca de ti, de ser mejor servidor de lo que fui ayer. Te agradezco por la familia en que me has puesto, por mis amigos que me guían por el bien y todo aquello que lleva por el camino hacia ti, que representan algo positivo en mi vida. Glorifica con tu santo espíritu, Señor, cada uno de mis pasos para que ellos sean defensores de tu palabra y transmisores de la misma. Funde en mis manos tu santa sangre, Señor, que estén repletas de tu divina obediencia para que mi empleo sea bendecido. Que sea tu dicha la que toque mi corazón y sea cadena universal el saber que soy tu fiel servidor y de dicha manera ser un instrumento de tu divina paz. Pongo en tus manos todo lo que hoy soy y lo que seré para que me moldees a tu imagen y preferencia de tal manera de ser semejante a ti por el bien de tu pueblo y para que tu nombre sea glorificado en cada lugar que atraviese. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La mañana son las principales horas del día donde tienes que rendir más para que el resto del tiempo sea aprovechado de una manera más cómoda y orar en la mañana te permitirá rendir más y estar enérgico. Quiero invitarte a que te suscribas a este milagroso canal para disfrutar de lunes a viernes de más oraciones de la voz de Dios. También deja por escrito en los comentarios tu petición mientras escuchas esta poderosa oración para darle más intensidad y fuerza. Si esta oración milagrosa te gustó por favor regálame un me gusta puedes compartirla en las redes sociales con tus familiares y amigos y así ayudarme a difundir la palabra lo más que se pueda. Muchas gracias por haber compartido estos benditos minutos y recuerda el milagro ya está dentro de ti encuéntralo y sé feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!